Buenas noches a todos iniciamos nuestro estudio hoy es miércoles 20 de febrero del 2019 estamos en el estudio de la noche de las 7 y media de la noche hora de la ciudad de méxico aquí en la ciudad de méxico con un poquito de calor pero bendito sea dios porque había unos fríos tremendos pero ahora ya hay calor gracias a dios vamos a iniciar el estudio siempre hacemos la invitación por si es la primera vez que te conectas a estos estudios o que estás viendo estos vídeos para que lo hagas en vivo y puedas preguntar nos va a dar mucho gusto de tus opiniones acerca acerca de todo lo que leemos el método de estudio que utilizamos es de preguntas y respuestas leemos una porción preguntamos todos pueden participar y las instrucciones para que te conectes a otra plataforma aparte de youtube que tenemos es a través de aquí donde dice cómo me conecto al estudio ahí vienen las instrucciones y dicho esto vamos a iniciar con el estudio de esta noche vamos a empezar con el resumen de lo que vimos la clase anterior alguien se acuerda que fue lo que vimos la clase de allá estamos viendo el que vimos el capítulo 9 y terminamos el capítulo 10 y básicamente estuvimos viendo puros proverbios este estos dos estos últimos capítulos el predicador el rey eslomó empieza a darte sabiduría después de 9 capítulos más o menos donde él te dice que la vida es vanidad cuando dedicas tu tiempo a cosas materiales con el afán nada más de vivir para lo material de darle placer a tu vida y al cuerpo da muchos ejemplos de por qué la vida enfocada de este de este modo genera muchos males es muy cruel es muy dura muy difícil llena de preocupaciones y de angustias y ya el rey eslomó a lo largo de estos capítulos ya te empieza a decir que él cree que el bien del hombre hablando dentro de los materiales que trabaje que se esfuerce que haga todo lo que esté en sus posibilidades porque solamente vive una vez que coma del fruto de ese trabajo que coma beba y disfrute con la pareja con que le tocó disfrutar bajo el sol en esta vida y eso es el bien material que puedes alcanzar según el rey eslomó estamos viendo en esta última parte del libro otra parte que el rey eslomó siente que es mejor que lo material que es el bien del alma del espíritu del mundo del abstracto que es teme a dios busca a dios adquiere sabiduría y no te quedes solamente con lo material la sabiduría excede a lo material porque da vida a sus poseedores entonces el rey eslomó te empieza a dar un montón de herramientas que te van a ayudar a subir tu nivel de conciencia adquirir sabiduría y eso es muy positivo porque excede a lo material nos quedamos en este capítulo 11 acabamos el capítulo 10 la verdad es que no voy a hacer un resumen de todos los proverbios del capítulo 10 porque no acabaríamos simplemente voy a mencionar que el capítulo 10 es un capítulo lleno de proverbios que te dan sabiduría vamos a iniciar con el capítulo 11 el día de hoy no sé si hasta aquí alguien quiere añadir algo más a este resumen inicial entonces vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 11 yo creo si dios nos da gracia esta semana acabamos el libro de cohele no creo que este nos dé tiempo de terminar por ejemplo hoy porque son puros proverbios y en los proverbios la verdad es que los analizamos y si nos toma algo de tiempo pero con que acabemos hoy el capítulo 11 ya vamos de gana iniciamos dice así echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás reparte tu porción con siete o aún con ocho porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra si las nubes están llenas derraman lluvias sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte donde cae el árbol allí se queda el que observa el viento no siembra y el que mira a las nubes no ciega como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos del vientre de la mujer encinta tampoco conoces la obra de dios que hace todas las cosas dice de mañana siembra tu semilla y a la tarde no de reposo a tu mano porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas y voy a hacer aquí una pausa porque según yo hasta aquí es una sola idea alguien me puede decir cómo se ligan estas ideas en este capítulo en estos versículos del 1 al 6 alguien me puede decir que entendió no ok vamos entonces a analizarlo otra vez vamos a tratar de centrarnos aquí vamos a respirar profundo vamos a tratar de decirle dios ayúdame a poner atención ayúdame a comprender para poder aplicar esto a mi vida porque este tiempo que estoy dedicando no va a servir de nada si no pongo atención ok otra vez vamos a releer pero me voy a pausar para ir explicando acuérdense que nosotros solo abarcamos el primero y segundo nivel de estudio que es el sentido literal y a lo que hace alusión el texto tercer y cuarto nivel no lo vemos en este grupo de estudio vale iniciamos otra vez echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás y se liga con los siguientes reparte tu porción con siete o aún con ocho porque no sabes que mal puede venir sobre la tierra y estos dos voy a hacer una pausa porque estos es muy obvio que están ligados y ya luego vamos a ver cómo se ligan con los demás alguien me puede decir que entienden el sentido literal echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás imagínense un bolillo lo echo en el agua y no sé lo dejo tres días lo voy a encontrar no sé pregunto por qué no si lo echo en una cubeta lo voy a encontrar si lo echas en una cubeta sí pero no lo vas a encontrar como lo dejaste no porque te va a empezar a ser rarito porque como le va a empezar a entrar el agua ok a ver alguien más adelante ok cuando echas el pan sobre agua se aguada el pan y se queda pero se queda ahí o sea se desbarata el pan pero se queda ahí entonces ahí se queda el agua entonces literalmente si tú echas un pan sobre las aguas pues lógico que la vas a hallar desbaratado pero vas a encontrar lo que es la masa que se de lo que fue el pan prácticamente y lo digo porque pues yo utilizo mucho para hacer por ejemplo el pan las sobras de pan bolillo lo desbarato con agua y leche y si lo dejo toda una noche o más ahí se va a quedar hasta que yo prepare el pan con él ok qué bueno lupita tu comentario porque como tú sí lo ocupas y lo has hecho entonces tú dices claro que sí este versículo dice la verdad nosotros que no cocinamos o que no hacemos este uso pues no sabemos pero ya que tú lo dices se corrobora el segundo dice reparte tu porción con siete o aún con ocho porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra a qué se referirá alguien adelante michelle que hay que ser prevenidos no ante la situación ok puede ser alguien más sí que que siempre tienes que repartir la porción de lo que tú tienes porque el mal que puede venir no sabes que puede venir una hambruna o algo y o esto que te vaya mal a ti en general pero como tú ya lo repartiste es alguien y fuiste caritativo con las demás personas pues yo pienso que si viene mal no nos dice que viene mal ante las personas pero puede ser que sean mal ante ti y esas personas que tú fuiste caritativo una vez ellos te van a ayudar a ti es lo que yo entiendo puede ser puede ser puede ser una aplicación no me lo van a creer porque a lo mejor tú dices ahorita que les diga según lo que yo he estudiado y lo que dicen los sabios a qué se refieren estos dos versículos tal vez vas a decir a mí inventas cómo crees cómo cómo ven eso estos dos versículos hablan de lo financiero de los dineros entonces ellos dicen el primero echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hará lo ligan a invertir el dinero y el segundo dice el dinero no metas todo el dinero en una sola inversión sino que diversifica tu dinero ejemplo a lo mejor no sé se me ocurre tú vendes no sé hay un dicho popular aquí en méxico que dice no pongas todos los huevos en la misma canasta porque si se cae esa canasta se rompen todos pero qué pasa si lo pones en diferentes canastas se puede caer una pero te quedan varias es lo mismo que está diciendo aquí a lo mejor vas a invertir no sé se me ocurre si tuviéramos dinero en diferentes giros y entonces si se cae ese giro los otros siguen viviendo o si no tenemos tanto dinero a lo mejor no sé se me ocurre que tienes una tienda entonces no compres puro queso no compres puro huevo sino que compra de todo por si no se vende una cosa se va a vender de otra o se me ocurre que tienes un negocio no sé fundas de celular entonces no compres de un solo modelo compra de varios porque así se va a vender uno si me explicó lo que te está diciendo aquí el predicador es tu dinero diversificalo y si puede ser también lo que dice lupita de oye sabes que diversifica dando tu sedaca a diferentes personas pudiera ser claro que sí esto les cuadra lo que dicen que se refiere al dinero creen que si tiene o sea si se liga si ok ya la verdad es que una vez que les dije que esto habla de lo financiero ya va a ser más fácil ver el significado de los siguientes versículos que también están ligados siguiente versículo dice si las nubes están llenas derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte donde cae el árbol allí se queda que entienden por este como que la primera parte se entiende facilito pero luego que tiene que ver con que se caiga un árbol y que donde se caiga y se queda alguien me dice vamos a ver primero si las nubes están llenas derraman lluvia sobre la tierra eso está muy fácil no que significa como lo aplicamos a lo financiero que a lo mejor si si estás haciendo bien tu trabajo a lo mejor las ganancias van a ser muy buenas no ok puede ser alguien más cuando hay proyectos ideas y metas la la el dinero y las mediciones van a caer puede ser puede ser alguien más si las nubes están llenas derraman lluvia sobre la tierra y tú dices pues si es obvio no o sea pues si no están llenas nunca lluvia sí pero se liga con el dinero ya lo dijimos para que sea más fácil date cuenta que cuando hay abundancia de dinero por buenas inversiones o por lo que tú quieras puedes recoger del fruto de esas ganancias o lo que te está diciendo de otra manera es no recojas hasta que esté lleno hasta que ya hayas tenido una ganancia una utilidad interesante no puede ser alguien ve algún otro significado deja que la lluvia la la nube se llene para que caiga el dinero no trates de que caiga dinero antes de que se haya llenado la inversión tiene que madurar y una vez que madura te va a empezar a dar rendimientos siguiente dice y caiga el árbol al sur o al norte donde cae el árbol allí se queda me cuesta un poquito más de trabajo encontrar la enseñanza no sé si alguien puede encontrar la enseñanza en este de que de esto caiga el árbol al sur o al norte donde cae el árbol allí se queda alguien ve alguna enseñanza en ello y que se liga con el dinero porque esto está hablando de dinero a mí se me hace a ver si cuadra si no cuadra pues ya ni al caso a mí se me hace como el hecho de decir ah bueno sabes que un árbol puede ser una inversión ok y dice puede caerse al sur o al norte pero donde se caiga ahí se queda o sea dicho de otra forma si hay una empresa no sé se me ocurre que tú tienes varias no y si una de repente se cayó tal vez no valga la pena como tratar de levantar el árbol y volverlo a plantar para que otra vez como que pegue dice no ya se cayó ahí se queda puede ser no sé se les hace lógico puede ser siguiente el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega a ver este si está facilito alguien me dice que entiende si adelante ingrid luego michelle que aunque tú puedes estar viendo como las otras personas hacen sus proyectos y todo pero si tú te quedas solo observando nunca vas a tener ya la ganancia que tú esperas porque si te quedas haciendo y no ejerces no hay manera de que esa inversión que no estás haciendo a tener una ganancia para tu vida ok más o menos adelante michelle si que no que pienses tu proyecto o sea no que te propongas o sea si te la tienes que proponer pero sin hacer nada o sea pues como que como que no va a servir no porque nada más la vas a estar pensando pero nunca lo vas a aterrizar entonces piensa pero también aterrizándolo para poder cumplirla no muy bien puede ser alguien más si por favor si tienes una meta trata también de cumplirla o sea pareces una meta para que te vayas planteando objetivos para luego cumplirla no solo para quedarte en el proceso de tratar de ver como le hago sino realmente poner objetivos para lograr esa meta ok 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 alguien más si tiene que ver con eso el que observa el viento no siembra y alguien pudiera decir qué relación tiene el viento con la siembra o qué relación tiene la nube con la ciega la nube con qué más relación tiene con la siembra con la ciega la nube con la siembra con la siembra con la lluvia porque lupita porque si no llueve así como dice el SIDUR la lluvia temprana o la lluvia tardía entonces se tiene que sembrar a su debido tiempo para que cuando llega la lluvia temprana comience a prosperar esa semilla y la ciega realmente es también parte del viento porque las semillas que ya se tienen de de las plantas que ya crecieron el viento se llevan la la semilla el polen para que se crean más más plantas en otro lado muy bien lupita muy bien y como entonces ya entendiendo eso como lo ligamos financieramente alguien me puede decir que debes de cuidar en tu momento de vacas como decir gordas es tu manera de estar guardando y sembrando para cuando lleguen las vacas la que no haya nubes para la lluvia entonces podamos nosotros pegar y tener que gastar o sea teníamos porque tenemos nuestro guardadito nuestro ahorro para nuestra ciega cuando estamos sembrando no hay dinero entonces cuando viene la ciega y recuperamos el dinero entonces tenemos que invertirlo tenemos que ahorrarlo tenemos que hacer para cuando estemos sembrando tengamos el dinero necesario que son las vacas flacas que yo lo pondría y ya la ciega sería vacas gordas muy bien muy bien muy bien lupita muy bien yo quiero que ustedes vean que una persona por ejemplo que siembra lo que está viendo es las nubes porque si no hay agua la semilla no germina entonces observar los tiempos es muy importante para las inversiones ahorita es tiempo de invertir o no es tiempo de invertir y yo que tengo estudia administración de empresas y tengo especialidad en finanzas financieramente hablando y en el mercado por ejemplo de valores o en el mercado de donde se compran acciones la gente tiene que aprender cuándo es el momento para comprar y cuándo es el momento para vender y yo lo veo que igual el ser humano en su propia vida tiene que entender que hay un momento para comprar una casa para esforzarse etcétera y hay un momento para que ya no te vas a tener tantas fuerzas y tienes que guardar para el futuro entonces entender los tiempos es positivo pero ojo en negativo hay gente que no sabe que ver y que por andar esperando y eso no hace nada bueno entonces qué es lo que te dice primero aprende a observar los tiempos y después en el momento de la acción actúa tampoco te la pasas observando dijo por ahí alguien ten una meta clara ten una estrategia clara y actúa la acción es muy importante para las inversiones hasta aquí alguien ve alguna otra enseñanza seguimos dice versículo 5 como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas ya esta es otra idea por lo que veo alguien me dice que entiende en este versículo cuál es la obra de Dios en el sentido literal la creación muy bien ok ahora cuando dice tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas quien hace todas las cosas Dios o su obra o sea Dios hace las cosas pero o sea como ya hay como reglas o sea ya saben cómo ya hay como un patrón o sea pues ya se sabe cómo se van cumpliendo esas no ok a lo mejor no se entiende el versículo y entonces lo voy a poner aquí en otra versión como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada así ignoras la obra de Dios el cual o sea Dios hace todas las cosas ahí está más claro no ok ahora yo les pregunto que me quiere dar entender ese versículo que nosotros podemos estar haciendo cosas como tú hiciste en acción pero realmente no conocemos cuál va a ser la obra o el final de esa obra así como no sabemos la dirección del viento que vaya a cambiar en cualquier momento no sabemos cuál es el objetivo de la creación de Dios y lo que Dios tiene destinado para nosotros muy bien Lupita y yo te pregunto o a todos más bien se liga con lo financiero o no si como pues a lo mejor no vas o sea tú no puedes controlar las cosas pero o sea siguiendo las reglas puedes hacerlo bien no muy bien a ver alguien más ya casi le pega a Michelle eh tal vez que tú no puedes decidir si tu negocio va a triunfar o no pero tú puedes tú tienes que dar lo mejor de ti para que sea más probable que el negocio triunfe muy bien muy bien Ingrid a eso se refiere y sigue hablando de los dineros uno invierte pensando que su negocio pues va a dar resultados y es bien curioso pero hay veces que la persona no le salen las cosas como él espera aunque hizo supuestamente todo lo que tenía que hacer y hay personas que no hacen todo lo que tienen que hacer y le salen las cosas entonces lo que te dice aquí es mira tú haz tu chamba y lo demás déjaselo a Dios tan tan porque porque no sabes si ese negocio te va a pegar o no no sabes si va a dar resultado o no claro tú puedes minimizar los riesgos haciendo un plan de negocios teniendo un estudio de mercado aunque sea a tu nivel sin contratar a una empresa que haga estudios de mercado pero realmente o sea tú podrías minimizar mucho los riesgos pero el que determina si tu negocio va a ser un de verdad un profundo éxito o un rotundo fracaso dice es Dios y él es el que hace todas las obras y tal vez tú no sabes pero déjalo en las manos de Dios no se cuadra alguien ve alguna otra enseñanza versículo 6 de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas alguien me dice que entiende esto también habla de dineros si adelante Ingrid que no solo tengas un negocio o solo tengas un pues una inversión porque puede que no de resultados esto pero también tienes que tener otro como respaldo podría ser yo creo que sí a final de cuentas la mayoría de nosotros nos educaron para ser empleados para trabajar para alguien más etcétera y de verdad está bien como tú te ganes tu parnazá tu sustento está bien porque eso es lo que Dios te dio ahorita la mano y es una bendición para tu vida pero ojo la Torah vas a darte cuenta que te empuja continuamente a ser independiente si por ejemplo no sé se me ocurre a lo mejor eres comisionista para una empresa pero es ventas entonces en ventas tu ganas lo que vendes y si puede ser que haya más incertidumbre entre comillas sobre una persona que tiene un trabajo formal pero yo desapuesto que los trabajos donde se gana más cuáles son los de ventas en una empresa el departamento que trae dinero a la empresa cuál es el de ventas todos los demás si generan pero de manera diferente indirecta el único que lo hace de manera directa es el departamento de ventas y dónde están las mejores utilidades ganancias comisiones para para los empleados los colaboradores en qué departamento en el de ventas entonces si tú por ejemplo te da miedo ser independiente porque dices ay no cómo le voy a hacer ah bueno entonces un buen paso sería empieza en el departamento de ventas es que sabes que a mí no me gustan las ventas ah bueno está bien no 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 es para todas las ventas pero a lo mejor por un negocio ay eso sí me gustaría pero no sé qué negocio poner ah bueno ya rompiste al menos la barrera del miedo de dejar de ser empleado y ya empezar a poner un negocio o hazle como muchos siguen trabajando y ponen un negocio a la par es un trabajo duro y arduo pero muchos lo hacen así el chiste es que no te detengas que así como dice en la mañana hiciste algo en la tarde es otra cosa y no sabes de verdad dónde va a salir la bendición de dios el chiste es moverse si vamos bien que cuadra dudas comentarios ok versículo 7 agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol alguien me dice qué significa este que no debes ocupar mucho tu tiempo descansando durmiendo sino todo lo contrario de que cuando salga el sol te levantes y cuando se cuesta el sol te acuestes y que sigas que trabajes ese tiempo y que logres cosas necesarias por ese tiempo muy bien lopita muy bien alguien más que es muy agradable tener la recompensa de nuestro dinero pero y porque podemos tener placer a base de ello y cuando nosotros lo tenemos a base de nuestros frutos de nuestro trabajo muy bien muy bien alguien más si tiene mucho que ver con lo que dice lupita si adelante también otro que podría ser o sea que es bueno como que ver la meta no o sea como que el objetivo de la meta pero aún es mejor ya cumplida la meta y tener verla y tener la recompensa o sea los frutos de ese trabajo muy bien muy bien puede ser alguien más tiene que ver con el esforzarse el trabajar dice agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol no te está diciendo ver el sol fijamente pero yo les diría cuando te despiertas y entra el sol por tu ventana dime si no es padrísimo o sea es como decir gracias Dios por otro día gracias porque me permites vivir gracias porque me puedes forzar etc entonces dice literal aplícate ya salió el sol aplícate porque se liga con los siguientes versículos y todo esto está hablando del dinero versículo 8 ciertamente si un hombre vive muchos años que en todos ellos se regocije pero recuerde que los días de tinieblas también serán muchos todo lo por venir es vanidad se ligan estos dos como se ligan primero habla de la luz y ahora de que dice va a haber tinieblas entonces a que se refiere días de luz días bonitos días de tinieblas días no tan bonitos adelante Ingrid que hay veces que va a prosperar algo y hay veces que no va a pasar así pero también a que no prospere tú tienes que seguir adelante y tienes que seguir viendo cómo sacar la recompensa de cómo seguir generando más dinero puede ser va a quedar más claro todavía con el siguiente versículo dice alégrate joven en tu mocedados en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá el juicio ah no más o menos perdón pensé que se ligaba por la primera parte pero ya al final cambia la idea ok alguien me puede decir entonces de los versículos 7 y 8 cómo se liga yo que las cosas tienen una consecuencia y estos días de luz es cuando tú estás recibiendo la recompensa pero así como hay días de luz forzosamente para que tú subas el nivel pues algunas veces te vas a caer y esos son las días de tinieblas y en el segundo quiere decir que pues aproveches tu juventud pero tampoco te quieras pasar y ya hacer lo que te pegue la gana por qué porque Dios si te va a juzgar y vas a tener una recompensa por las por las cosas que hiciste puede ser puede ser alguien más va más ligado al menos eso es lo que alcanzo a ver yo con el proveer para la vejez cuando eres joven y fuerte que dices trabaja échale ganas esfuérzate haz lo que te venga a la mano porque tienes esa energía y de verdad yo no estoy tan viejo pero si ya veo la diferencia de cuando era un jovencito que estaba así como que siempre con muchas energías y ahora veo que si poco a poco van disminuyendo y se me hace algo chistoso por otro lado dice ok día agradable es la luz bueno para los ojos entonces dice si vives muchos años en todos esos años regocíjate ok haz todo lo que ya dijimos pero sabe que van a haber muchos días de tinieblas o sea la vejez también significa que vas a estar muchos días donde no vas a tener esas fuerzas donde no vas a tener ese empeño entonces dice prevé para esos días en los días de luz prevé para los días de tiniebla todo este tiempo que puedes trabajar esfuérzate y echarle ganas prevé para el futuro aunque dice todo lo por venir de todas maneras también es vanidad o sea dicho de otra forma dios así como te proveyó en tu juventud te va a proveer en el futuro pero ojo si tienes que hacer todo lo que está en tus manos para tú esforzate y proveer para ti mismo porque vivir de la caridad la verdad es que no es muy padre hasta aquí dudas comentarios ok seguimos ahora sí con el 9 y el 10 alégrate joven en tu mocedad y toma y tome placer tu corazón en los días de tu juventud sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos más debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio por tanto aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad estos dos van ligados están muy facilitos alguien me puede decir que es lo que entiende de ellos que cuando estés joven que te alegres en tu corazón y que disfrutes de todos tus días pero con cuidado con la Torah bueno yo pongo la Torah porque como dice ahí por todas las cosas te traerá a juicio entonces que no te vuelvas loco libertino ni nada por el estilo que disfrutes que disfrutes su juventud que disfrutes todo pero con responsabilidad ajá porque si no te traerá a juicio todo lo que tú vayas a realizar y después dice que apartas tu corazón de congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad o sea que en tu corazón no debe haber tristeza sino alegría y si hay alegría en tu corazón en tu cuerpo no va a haber sufrimiento porque la tristeza o la congoja también en tu cuerpo se refleja entonces que siempre estés contento y alegre y tu cuerpo va a estar así y más en tu juventud aunque también todo eso es vanidad muy bien muy bien lopita de verdad muy bien alguien más o sea que cuando eres joven o sea o sea si puedes hacer todo lo que tú quieras pero acuérdate que al final vas a ser juzgado por todas tus acciones o sea que puedas claro que puedes pero acuérdate que todas tus acciones tienen una repercusión sea buena o mala no entonces también que o sea es que yo no sé que es mocedad ayuda juventud ah ok entonces o sea bueno ya si me quedo y ahorita muy bien alguien más si esto que dice lopita y que dice michel eso es la explicación exacta del versículo 9 eres joven tienes fuerzas dice haz lo que quieras disfruta la vida no más aguas que sea con responsabilidad porque de todo lo que hagas vas a ser juzgado por dios así está escrito aquí está también el 10 se liga a lo mismo dice por tanto aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento del cuerpo y yo les pregunto cuando viene congoja y sufrimiento a la vida de las personas cuando reciben la consecuencia de sus errores muy bien Amy muy bien cuando yo recibo la consecuencia de mis errores traigo sufrimiento traigo tristeza a mi vida a quien le gusta de verdad híjole a nadie a nadie nos gusta recibir esa corrección por los errores que cometemos que te dice entonces el eterno aparta tu corazón de la congoja de las cosas que te van a traer sufrimiento yo les pregunto eres joven y bello de verdad yo me recuerdo cuando era jovencito y no es que estuviera guapo pero claro que estaba más guapo de lo que estoy ahorita y claro que en tus días de juventud era como te diré el máximo esplendor y llamabas la máxima atención que pudieras llamar en la medida que te estás volviendo anciano pues claro que cada vez te ves menos guapo y cada vez llamas menos la atención entonces lo que te estoy diciendo es sabes que aguas porque si esa belleza por ejemplo la utilizas mal yo les pregunto cómo se siente una persona que termina una relación negativa se siente mal hay un duelo cómo se siente una persona que comete errores por ejemplo de que se emborracha se meten las drogas se siente mal la verdad es que trae aflicción a su cuerpo por traer aflicción a su corazón a su alma a su familia entonces le dice el predicador a los jóvenes enfoca tu juventud a lo positivo enfoca tu juventud a cosas buenas de verdad trae alegría a tu vida cumple tus deseos pero que sea todo en positivo para que no tengas que sufrir arrepentirte en el futuro o incluso que venga juicio sobre tu vida queda claro hasta aquí alguien ve alguna otra enseñanza versículo 1 del capítulo 12 acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud sigue hablando a los jóvenes antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los puestes se encorben o sea cuando llegue tu vejez las que muelen están ociosas porque son pocas o sea los dientes y se nublen los que miran por las ventanas o sea los ojos cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas cuando también tiembla a la altura y a los terrores en el camino y florezca el almendro se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto porque el hombre va a su morada eterna mientras los de duelo andan por la calle está hablando todos estos aunque lo dice muy bonito de una manera poética habla de la juventud y la ancianidad acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata se quiebre el cuenco de oro se rompa el cántaro junto a la fuente y se hagan pedazos la rueda junto al pozo entonces volverá el polvo a la tierra como lo era y el espíritu volverá Dios que lo dio vanidad de vanidades dice el predicador todo es vanidad una vez más el predicador te dice al final de su libro de sabiduría date cuenta que tu juventud no es eterna tus fuerzas no son eternas y la vejez se acerca cada día que pasa aprovecha tu tiempo utilízalo en cosas positivas haz lo que te venga en la mano no lo pienses nada más ten tu plan tu estrategia y a la acción porque dice a donde vas ya no hay más obra ya no hay más planes ya no hay nada tu cuerpo va a volver a la tierra tu alma va a volver al creador y caput se acabó el tiempo en este planeta aprovechalo sigue diciendo el predicador este es el cierre para mí espectacular que hace el rey eslomo el predicador o sea el rey eslomo además de ser sabio enseñó también sabiduría al pueblo ojo aquí si me voy a ir pausando el predicador enseñó sabiduría al pueblo que te hace ver a ti adquieres sabiduría y compártela no la retengas sigue diciendo y ponderó o sea investigó y compuso muchos proverbios reflexionó mucho el predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad ya lo leímos de una forma poética de diferentes estilos literarios y sigue diciendo las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados a los perdón clavados la de los maestros de colecciones dadas por un pastor lo voy a volver a leer las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor está rebuscado lo voy a parafrasear para que se entienda más fácil las palabras de los sabios son como aguijones bueno aguijones nosotros nos ligamos a las abejas o a las avispas o sea dicho de otra forma los sabios como que le dan al punto y una vez que te dio en el punto el sabio te deja pensando y razonando dice si es cierto tiene razón y por otro lado dice como los clavos bien clavados son las palabras de los maestros de colecciones o sea dicho de otra forma las palabras de aquellos sabios que de verdad han dilucidado bastante sobre un tema también dice son esos clavos que penetran y que se quedan ahí y yo creo que todos nos ha pasado que de repente hablaste con una persona que dices si tiene razón eso que dijo de verdad es que si me hace y ahí se te queda para toda tu vida y dice también dice yo ahí dejaría el versículo 11 versículo 12 pero además de esto hijo mío estate prevenido el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo cuántos libros puede hacer una persona en su vida muchos 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 pero dice hijo tranquilo vete despacio disfruta el estudio disfruta la sabiduría no trates de comerte todo de una porque te puedes hastear como cuando uno se trafraganta de no se de una golosina y te comes muchas 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 llega el momento en que te da asco y hasta vomitas tranquilo hijo tranquilo tranquilo disfruta la sabiduría es paso a pasito y es irla disfrutando y fíjense cómo acaba este libro la conclusión de todo lo que he dicho es esta teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo de la persona porque para esto el hombre nació porque este es el fin de su existencia porque para esto bajó tu alma a este mundo teme a dios guarda sus mandamientos ese es el fin se dan cuenta como el predicador dice está bien que hagas lo material pero eso no es lo sublime ves como el predicador te dice disfruta del trabajo disfruta del fruto de tu trabajo come bebe disfruta con la pareja que escogiste para ser feliz en este mundo está bien pero eso no es lo máximo que es lo máximo teme a dios guarda sus mandamientos eso es lo mejor que puedes hacer y dice al final y cierra esto toda la sabiduría del libro porque si tú temes a dios y obedeces sus mandamientos el día en que dios traiga a juicio toda la obra de que hiciste en este mundo todo lo que se vio y lo que no se vio sea bueno o sea malo vas a salir bien librado eso es lo que te dice el predicador te dijo en el transcurso del libro oye no vas a vivir eternamente te vas a morir todas tus acciones están siendo grabadas van a ser juzgadas va a llegar un momento en que vas a ser juzgado lo que te dice el predicador es pues líbrate de la angustia líbrate de la afición teme a dios obedece sus mandamientos y todas tus obras busca que sean buenas de bien y que va a suceder todo va a estar bien en el día en que se juzguen todas tus acciones alguien ve alguna otra enseñanza en este capítulo 12 alguien ve algún otro ser cierre alguien ve alguna otra sabiduría ¿no? aquí es lo modo si adelante manda porque aquí es lo modo todo lo que ahorita nos estaba mencionando en conclusión lo hace no dice guarda los mandamientos entonces aquí si una persona tiene valores principios aunque a lo mejor bueno no a Shem sino este tengas pruebas negativas situaciones tú vas a saber conducirte o sea tienes el instrumento para la vida eso es lo que aquí es notable y si tú vas y a lo mejor tienes malas amistades malos amigos no sé si te llegan a cruzarse estas personas en tu vida tú vas a poder conducirte y sabrás decidir entre lo bueno y lo malo lo que sí está bien y lo que no está bien empiezas a tener sabiduría cuando dices si me voy por este camino pues me va a ir de esta manera si voy de este va a ir de esta manera siempre algunas ocasiones cuando dices una suma dos más dos da cuatro y no puedes así como decir adivinador no así es entonces cuando tú tienes este conocimiento de a Shem y los valores pues estás en el lugar correcto ¿por qué? porque vas a saberte cuidar vas a tener conciencia y temor de a Shem de transgredir o de hacer alguna situación ¿por qué? porque como lo menciona aquí todo lo que haces vas a tener consecuencias gracias muy bien muy bien Magda muy bien ¿alguien más? ¿alguien más quiere hacer un cierre de este libro? ¿cómo empezó el libro? vanidad de vanidades todo es vanidad ¿cómo acaba el libro? teme a Dios y guarda sus mandamientos porque para esto naciste esto es el todo del hombre esto es lo mejor que puedes hacer y sabe que como todas tus obras van a ser juzgadas aún las que están ocultas mejor te es temer a Dios guardar sus mandamientos y disfrutar la vida en positivo así cierra el libro se les hace increíble como el rey Shlomo pudo haber empezado por este final y tal vez hubiera sido como oye mejor empieza por el final y ve desarrollando pero ¿qué te enseña el rey Shlomo? empiezo por lo negativo y acabo por lo positivo y también nosotros en nuestra manera de hablar así debemos de ser cuando tú vas a decir algo de una persona porque la vas a corregir tal vez te conviene primero decir algo positivo luego algo negativo y luego cerrar con algo positivo ¿ok? ese es el modo en que debes también expresarte cuando hables si tienes que decir algo negativo di eso algo negativo pero cierra con algo positivo siempre tienes que cerrar con un comentario positivo tus charlas con cualquier persona siempre así funciona ¿hasta aquí? ¿dudas? ¿comentarios? ¿todo bien? ok pausa si adelante Magda por favor no pues está súper bien porque vas haciendo un hábito o sea vas educando a tu mente y tu forma tu forma de hablar ¿no? esto se me hace importante lo que mencionas cuando dices termina siempre en algo positivo y es cierto de esta manera puedes conducirte y puedes ayudar también a los demás ¿no? pero esto que mencionas es educar tu mente educar tu habla y cómo te expresas ¿no? entonces si siempre hablas negativo o negativo pues así va a ser tu vida ¿no? pero termina de forma positiva esto está muy bien que bueno el él gracias gracias a Dios bendito sea Dios vamos a cerrar aquí el estudio de esta noche como siempre hacemos la invitación estos videos son para compartirse son para que más gente pueda traer paz a su vida alegría a su vida a través de ordenar sus pasos obvio a través de los principios de Torah o sea de la instrucción que dejó Dios para nosotros y dénse cuenta como mucha gente vive una vida desordenada creyendo que lo material es primero que el placer es primero y lo que te muestra Dios y te dice hay formas de vivir la vida y esas formas de verdad son positivas ojalá que nosotros podamos disfrutar de todo esto que estamos leyendo y aplicarlo en nuestra vida para que vivamos una vida mucho mejor de lo que la hemos vivido hasta el momento si te gustó el video por favor dale like suscríbete al canal compártelo y con esto cerramos el estudio de esta noche